Oh ¿Quién se despertó? Yo, yo, yo ¿Por qué necesito hacer pipí? ¿Alguien está aquí? ¿Hay algo allí? ¡Oh! ¡Tengo miedo! Hay un monstruo en mi baño Es tan oscuro, se ve horrible Tengo miedo, ayuda por favor Hay un monstruo por el baño No voy a ir, no me gusta Que alguien me ayude, por favor ¿Quién se despertó? Yo, yo, yo ¿Por qué necesito hacer pipí? Monstruos aquí, monstruos allá Oh, tengo miedo Hay un monstruo en mi baño Es tan oscuro, se ve horrible Tengo miedo, ayuda por favor Hay un monstruo por el baño No voy a ir, no me gusta Que alguien me ayude, por favor ¿Quién se despertó? Yo, yo, yo ¿Por qué necesito hacer pipí? Monstruos tontos, no tengo miedo Oh, ayuda Hay un monstruo en el baño Es tan oscuro, se ve horrible Tengo miedo, ayuda por favor Hay un monstruo por el baño No voy a ir, no me gusta Que alguien me ayude, por favor ¿Quién se despertó? Yo, yo, yo Porque necesito hacer pipí Lucharé, pasaré Oh, mejor me voy Hay un monstruo en el baño Es tan oscuro, se ve horrible Tengo miedo, ayuda por favor Hay un monstruo por el baño No voy a ir, no me gusta Que alguien me ayude, por favor ¡No voy a ir! ¡Suscríbete!